Buenos días, mi familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días, chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Pues fui a hacer unas compras a la bodega, no les pude grabar mucho porque, ya saben, los policías de ahí, no pueden grabar. Y bueno, pues ya no les grabé mucho, pero ahí les dejo unos videitos cuando los saludé allá en la bodega y les voy a mostrar lo que compré porque voy a hacer más tarde unas galletas de avena que me encargó mi cuñada y se las voy a llevar este fin de semana que vamos a tener un cumpleaños de su hijo, de mi sobrina, y vamos a ir a festejar, que nos hicieron la invitación, pues vamos a ir a disfrutar este fin de semana ya con ellos. Y hoy, chicas, quiero hacerles un agua de avena con plátano. Y también, por eso mismo también fui a la bodega para comprar una leche que se le va a poner. Bueno, espero que disfruten este día, mis chicas hermosas, mi familia preciosa. Yo hago un gusto y un placer siempre de saludarlos. Que Dios me los bendiga, me los proteja siempre, en donde quiera que estén. Hoy es un nuevo día, hoy es día jueves. Y espero que la pasen muy bonito, en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Buenos días, nos vemos más a ratito, haciendo el agua de plátano con avena. Espero y les guste estos deditos que les grabo. Buenos días, familia hermosa. Aquí andamos un nuevo día saludándolos. Andamos aquí en la bodega Herrera. Vamos a comprar mi avena y unas cositas que me hacen falta. Porque hoy voy a preparar unas galletas para mi cuñada, que me encargó. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros siempre. Bendiciones en este día. Vamos a hacer las compras. Vean los panes ya de temporada. Hay chicos, hay panes chicos y hay grandes. Vean qué rico. Yo ya me comí uno chiquito hace como unos cinco días. Aquí están los trajes, porque a Frida le pidieron traje. Que va a bailar en la escuela. Pero creo que no hay para su talla. También va a llevar una diadema. Esta está bonita, esta diadema. Esta está bonita. Esta en veintinueve pesos. Porque les tocó bailar. Para estas festividades, sí, tienen que ir disfrazadas. Voy a llevar aceite. Pero ya ni sé ni qué aceite comprar, chicas. Esa es de soya. Esa también es de soya. Esa es de canola. Yo creo que voy a llevar de soya. Chicas, vean cuántas plantas de lavanda hay aquí. Está bien bonita. Hay muchas plantas. Vean, la planta desde aquí, el piso hasta acá. Vean qué bonito se ve. Huelen bien rico, chicas. Bien rico que huelen su hojita. Están bien bonitas. Vean cuántas plantas hay aquí. Y las mantienen bien bonitas. Aquí hay más. Todo este corredor tiene plantitas de lavanda. Y están sacando semillas. Las mantienen muy bonitas. Huele muy rico. Estos arbustos también se ven muy bonitos. Vean qué color tan bonito tienen. Tienen estas hojas. Son arbustos. También estas. Vean qué hermoso color. De la madre naturaleza. Vean. Qué bonito, qué bonito. Es un color vino. Ese está muy bonito. Vean qué bonita flor aquí. Todo este corredor les digo que tiene muy bonitas flores. Vean. Vean, chicas hermosas. Qué hermosas flores. Sí, bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. Muy lindas, ¿verdad? Vean cómo tienen sábila. Y aquí ya está echando su flor. Esta sábila. Aquí también hay. Aquí también. Están bien bonitas. Bien carnuditas. Vean. Qué hermosa. Planta de la sábila maravillosa. Preciosa. Yo la quiero mucho, esa planta. Yo tengo unas allá en casa. Creo que ya se las he mostrado. Están bien bonitas. Esa está hermosa. Bien grandota. Esta planta también es muy bonita. Está muy bonita. No sé casi los nombres de las plantas. O luego se me olvidan. Están muy bonitas. También aquí hay lavanda. Y todo este espino. Todo este espino bien bonito que está el pino. Y todo aquí les digo que hay lavanda. Todo esto son plantas de lavanda. Arbolitos. Miren qué bonitos. Así hay muchos chiquitos. No los dejan crecer. Y así está bien que se mantengan bonitos. Aquí también hay. Creo que estos son como tulipanes. Me parece. No estoy segura. Pero esta flor que da está muy bonita. Vean aquí ya se secó una. Este es de lavanda. Se secó. Miren este arbolito. Y este es de lavanda igual. Y aquí hay otras. Otras plantas. Aquí hay otras. Otras chiquitas. Miren qué bonita su plantita. Hay varias. Varias plantas. Este está bien bonito. Miren qué bonita se da. Ya está en tiempo de lluvia. Se dan bien bonita. Vean qué bonitas están. Vean chicas. Esta planta es siluestre. Pero. ¿Verdad que se parece a la manzanilla? Ha de ser familia de la manzanilla. Pero yo creo que esta no es comestible. Pero está muy bonita. Se dan en esas temporadas de lluvia. Y vean chicas. Aquí también salió este epazote morado. Esa es una planta grandota. Que está aquí de epazote. Todo este es epazote. Se dio solo. Aquí. Por la banqueta se dio. Todo se dio solito. El epazote morado. Es lo que fui a comprar. Compré polvo para hornear. Y la leche que les digo. Con la que voy a hacer el agua de avena con plátano. Es de esta leche. Compré mi yogur natural. Compré vainilla. Compré aceite. Y mi avena. Ay, compré unas salchichas. Es todo lo que compré, chicas. A esto fui a la bodega. Principalmente fue por mi avena. Y por la leche. Ahorita me voy a hacer mi agua de limón. Con sábila. La tengo aquí. La tenía congelada. La dejé afuera. Cuando me fui a dejar a Frida. Y de ahí me pasé a la tienda. La dejé afuera. Para que ya no estuviera tan congelada. Y ahorita es lo que voy a tomar. Voy a tomar mi agua de sábila. Con limón. Pues las veo al ratito. Mis chicas hermosas. Mis chicos. Cuídense mucho. Los veo al ratito. Hola, hola. Pues vamos a hacer la. La bebida de agua de avena con plátano. Bueno, más bien el agua de avena con plátano. Vamos a prepararla. Es bien fácil de hacerla. Les muestro todos los ingredientes que lleva. Y ando haciendo galletas. Aquí tengo la avena remojada. Lo vamos a licuar con esta agua que le puse. En remojo. Aquí tengo un plátano maduro. Ese plátano está chiquito. Como no voy a hacer mucho. Mucha avena. Por mucho voy a sacar como litro y medio. Aquí ya tengo mi jarra. Donde la voy a poner. Le vamos a poner de esta leche. Es la carnation. Vamos a poner leche. Endulzante. Le pueden poner del que ustedes gusten. Yo aquí tengo azúcar. O stevia. Estevia líquida. Yo le voy a poner azúcar. Pues vamos a prepararla. Todo esto se va a licuar. No voy a ocupar toda la leche. Que voy a hacer poca agua. Así que voy a guardar una poca de leche. Para hacer mañana. Pasado mañana. Otra bebida. Aquí vamos a poner. La avena. Ay. Con mucho cuidado. No se les caiga como a mí. Bueno. Esto es lo de menos. Se está limpiando. Pero tienen mucho cuidado. Eh. No tirarlo. Aquí ponemos los plátanos. Bueno. Más bien. El plátano. Porque nada más es uno. Y se me olvidaba. Chicas. Decirles. Que también le ponemos canela. Aquí es canela molida. Pero esta ya se la ponemos al último. Cuando ya vamos a servir. La bebida. Y voy a vaciar. Voy a vaciar aquí. En esta medidora. La leche. Y ya no la podemos dejar aquí en la lata. Ya abriendo. Tenemos que sacarla. Y le voy a poner. Como un. Como media taza. Así. Como media taza. De leche. Ahí. A ver. Les muestro. Para que vean. Y aquí ponemos el azúcar. De azúcar. No voy a poner mucho. Nada más. Le voy a poner dos cucharaditas de azúcar. Y esto lo licuamos. Vamos. Aquí vamos a vaciar. Aquí vamos a vaciar. El agua de avena con plátano. Bien rico chicas. Bien rico. Aquí le vamos a poner un poquito más de agua. Ya lo licuamos. Y así de fácil se hace. El agua. De plátano. Con avena. Aquí le pueden poner hielo. Pero yo no le voy a poner hielo. A mi vaso si le voy a poner hielo. Pero aquí no. Porque. Luego Frida toma. Toma agua. Y ahorita como están los tiempos muy fríos. Pues no. No va a tomar hielo. Aquí chicas. Me voy a servir aquí en este vaso. Vean que rico. Aquí. Le podemos poner. Canelita. Al gusto de cada quien. La canela. A mi me gusta mucho la canela. Vean. Que rica está. Vamos a probar. Voy a probar el agua chicas. A ver que tal quedó. Está muy rica. Háganla. Háganla. Les va a gustar mucho esta agua. Aparte pues no está. No le puse tanta azúcar. Porque el plátano ya estaba madurito. Entonces el plátano saca su propia azúcar. Y con la canela. Deliciosa. Pues muchas gracias chicas. Gracias por pasar a vernos. Gracias por su gran apoyo que siempre nos han brindado. Que Dios me las cuide. Que Dios me las cuide. Que Dios les multiplique todo lo que de corazón nos han dado. Su apoyo. Sus consejos. Me dejan sus mensajitos. Yo las leo. Muchas gracias. Para todos aquellos que son nuevos en el canal. Yo soy Connie. Vivo en la Ciudad de México. Y tengo pues este canal de blog. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Y aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho mis chicas hermosas. Mis chicos. Porque también hay chicos en este canal. Y gracias por ese gran apoyo. Que me brindan siempre. Pues vamos a disfrutar de esta agüita. Bien deliciosa. Y bien fácil y rápido de hacerla. Aquí le pueden poner hielo. Si ustedes gustan le pueden poner hielo. Yo ya no le puse a la mía. Pero. Pues. Le pueden poner ustedes. Yo no le puse. Porque ahorita el clima. Está fresco. Y. Pues no está caliente. El agua está fría. Y pues. Entonces. Nos vemos en el próximo video. Disfruten de esta agua de avena con plátano. Deliciosa. Gracias mis chicas hermosas. Gracias. Voy a probar el agua. Que mi mamá hizo de avena con plátano. Es que Frida va a probar el agua. Y dice que. Quiere mostrarle su reacción. A tomarle. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica chicas? La tienen que hacer en su casa. Está muy rica. La. El agua que hizo mi mamá de. De avena con plátano. Tienen que hacerla en su casa. A ver. También a ti te gusta la canela. ¿Verdad? Le pusimos canelita No sé si te gustó Ese sabor a la lechita ¿Verdad? Se las recomiendo Ya Frida está recomendando el agua chicas En la temporada de calor Que luego hay Ahorita ya no es tanto calor Pero en las temporadas de calor Ha de saber más rica Si ahorita sabe rica En la temporada de calor Más rica con hielo Bien sabrosa Nada más que nosotros no le pusimos hielo porque Hace mucho frío Es que a veces en la mañana Como que hace mucho frío Y después como a las 12 Sale el solezazo y como que Cambia el clima de frío O sea calor, frío, calor Y en la tarde ya hace otra vez Aire, frío Pues despídete de ellas Porque tú faltas de despedirte Bye chicas Y chicos Suscríbanse Dale like Y comparten este video Y comenten mucho Porque mi mamá está leyendo Los comentarios Y lo que le escriben Bye Besos para todas Chicas y chicos Chicas y chicos Gracias por ver el video.